Las noticias, vamos a ver los videos virales del día de hoy, vamos a ver el primer video, este, vemos ahí en pantalla, tú sabes que hoy es viernes y estamos, las noticias están como flojas hoy, Mantequilla y Honguito jugando un uno para uno en la cárcel. No te rías de eso, que ellos pueden recuperar y pueden reencauzar su vida, que es lo que necesitamos. Ellos son mejores amigos ahora, Mantequilla y Honguito, comparten juntos, ellos están mejores ahora que cualquiera. No, dentro no vamos a estar mejor, no, no, no. Tenemos también el segundo video, increíble lo que en Montecristi, miren cómo encontraron 19 haitianos, ahí van 4, 5, 6, 7, 8, vamos a ver, 9, 10, 11, 12, 13, vamos a ver, Michael, mira, 14, 19 haitianos se encontraron en esta jipeta en Montecristi, el chofer emprendió la huida, yo creo que al chofer deberían meterle 20 años de cárcel por traición a la patria y por traficar, por tráfico, por tráfico humano, y se acabó el relajo. Tenemos también el tercer video viral, miren cómo atrapan a este ladrón, le dan hasta con un sartén, vamos a escuchar este video. Ladroncito, muchachito. Las mujeres son muy violentas, las mujeres son muy violentas, el hueso, el sartenazo, el sartén que la mamá no le dio, se lo dio ella, porque la mamá de ese chamasquito, un carajito, es un carajito tú, ese dinero que hay que jalarle las orejas, fuerte claro, vamos con el top número uno, este testigo del caso Calamar, siguen saliendo informaciones sobre este importante caso de corrupción y es que José Ureña recibió 500 millones por su participación en el expediente, 500 millones, así lo declara él, mucho dinero, él declaró, sí, él declaró, 500 millones, le entregaron mediante transferencia bancaria por su participación en la estructura creada por el Ministerio de Hacienda en su momento para el pago de expropiaciones a Tejereno, es que se le ha perdido el respeto al dinero, solo que son 500 millones, demasiado dinero, tenemos el top número dos, Vincho Castillo, muy buena declaración de Vincho, y dice que la alta cúpula del PLD está dando signos de desestabilizar el país, acusa Vincho Castillo, Marino Vinicio Castillo Vincho, por supuesto, optagenario, tras las últimas manifestaciones en el Palacio de Justicia y declaraciones del comité político de la alta cúpula del PLD, empezando por la ex vicepresidenta Margarita Ceseño diciendo que hay que buscar un acuerdo, una cumbre, un acuerdo para que el país no se desestabilice, según Margarita Ceseño, porque el que robó debería meterlo preso a todos, y ellos defenderse, porque cuando vienen a ver, una de esas acusaciones no es correcta, exacto, puede ser que alguno sea inocente, porque no, concéntrense en el debido proceso, y en el expediente, o sea, con argumentos, usted se defiende en la justicia y demuestra que es inocente. Eso es así. Vamos con el tercer tema en tendencia del día de hoy, y es, bueno, señores, playa y romo, porque en Semana Santa eso es lo que se hace, Michael, aquí no se reflexiona mucho. Playa, romo y montaña. Vemos ahí en pantalla que los empleados públicos laborarán hasta el miércoles santo, a las cuatro de la tarde, todo el mundo verá a su casa. Salud Pública también asegura que los hospitales están listos para, preparados para el tema del asueto de la Semana Mayor, donde Michael, en los últimos... ¡Prudencia! En los últimos cuatro años, casi 100 las personas que han fallecido por accidentes de tránsito en Semana Santa. En los últimos cuatro años, 100, o sea, que los accidentes de tránsito, principalmente... Por alcohol. Por alcohol. Yo no sé por qué la gente... No, porque tengo sadera, y es un país tropical, y la gente asocia las vacaciones con romo. Vamos con el cuarto tema en tendencia del día de hoy. Esta balacera que se produjo en un drink, que dejó dos muertos en Baní. Oye, Ángela... Oye, dos sujetos, Michael, armados, entraron al establecimiento, sin mediar palabras... ¿Ah, sí? Le dispararon a estos dos sujetos, supuestamente... ¿En qué parte de Baní fue eso? ¿En la ciudad de Baní o en el centro de Baní? ¡Oh, Dios! Oye, por eso es que yo casi... Yo no voy a drink. Porque a cada rato matan a uno y se arma un problema y pleito en esos drinks. Sí, sí, esos drinks son un... El drink no tiene... Me señala Ángela que tiene poco tiempo. Vemos ahí en pantalla sin ningún tipo... Al parecer... Ah, pero esa es la imagen de... Tenemos ahí en pantalla el momento. Vamos a ver el top número 5. Lamentable esta información. En la ciudad de Santiago, una mujer identificada como Olga Marte Jiménez se quitó la vida. Se lanzó del puente hermano Patiño. ¿Horno Patiño, sí? Sí, dejando una nota antes de morir. ¿Qué decía la nota? Está culpando a Dios de su muerte. Algo extraño. Dame el argumento de ella. Ella... Mira la nota ahí. Ahí está. La nota dice, atentamente una santa que habla con el Espíritu Santo. El Hijo de Dios y la Virgen Santísima saben que soy inocente. Y vemos ahí en pantalla... Ella estaba acusada de algo. Acusada de algo. Actualmente está en investigación este extraño caso de suicidio donde esta joven dejó esta nota en Santiago. Una pena. Una pena. Una pena, ¿eh? Una pena, lamentablemente. Santi Contreras de Extremo 15, siempre informaciones importantes. Michael Miguel Holguín. ¿Cómo se asustou la Borja de Nuna Arturo? Calibre de Nuna Arturo 15, siempre ha ansurado la Bien sketchada Naturalmente una parteaby... Calibre de Nuna Arturo 15, siempre ha 여러분.